Cachacuy El CANI El CANI El CANI Y EL AC pero dice SIDEN PODER cada uno de estas palabras está relacionado con el uso del lenguaje médico en cambio para otros el uso del lenguaje y el uso del lenguaje el uso del lenguaje y el uso del lenguaje los varones pueden hacerla con el lenguaje con el origen con el cubano 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 y ya está con el cubano y ya está LASA LATAI YAKIN 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 YAKINAU YAMU YAKKAR LATAI LATAI YAKKAR LATAI YAKKAR LATAI YAKZ KIKAR YAKKAR 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 Alcázarle ese lapicero, ¿no? Yo creo que ese es María María, ¿no? Por eso todos son, como usar, seleccionar especialmente en cualquier momento que han de usar dichas palabras. Seguimos. María María, María María, María María. Alcázarle ese lapicero de María María, no deben aumentar ustedes con chat y nariz. María María, con chat y nariz. O sea, si no me morí, no me agarré. Uno te puede decirte, Mayakán, tengo alma. Otro te puede decirte, Kuchakrán, ¿no? No me agarré. Entonces ustedes tienen un dato. Kuchakrán o Mayakrán vas a ir delante. ¿Bien? Matka, todo. Matka. Matka. entonces eso van a usar en camilla cuando el entorno está hay algo de parte baja pero lo que es, es llamar marca ¿no? marca el pie de la cama mai mai, ¿dónde? mai chu mai pi no pi su mai ai marca man chai mana moh chikui moh chikui ahí, aquí está moh chikui, puede producir también con todo también, hay una cuenta muski nikui munai ya, aquí quien quiero hacer a partir de ahí es maichu maichu en lo capimo ¿no? en lo capimo ¿no? en lo capimo dice el maluchu maluchu todo es cualquier momento vamos a repetimos todo a lo ligero cachai cachacui cai cani catai cuyai cuyai cuyapai cuyapai natchi nachtu lasak latai yaki yakikui yakipai yami yachta yachta y marca son synonymos makyay makyamay mayakay puychaklay 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 makyamay makyamay may maichu maipi mayay marca manchay mana este manchay también en norte no dicen manchay si no dicen manchay que cosa es eso dialecto o sinónimo dialecto may manchay dicen no manchakay dicen el suren dice manchakay en norte dicen manchakay con ts ya mana mochakay mochakay muski miku muay todas esas palabras son seleccionadas para que se nos llama que se nos llama y como como ven que se nos llama esta va a ser va a ser que se nos llama es un trabajo cuando luego selecciono las palabras si se nos llama palabras como puedo llegar con mayor dificultad a mis alumnos tengo que trabajar bien seleccionar eso trabajar luego dice oye bien si ustedes ponen las palabras como ca la ma hagamos frases frases comunicativas hagamos el concepto río ahora conozca el río aquí conozca nuevas palabras una vez que has conocido ya trabajamos juntos conozca entonces entonces dentro yo me incluido para darse eso significa que no hay algo claro si lo hacemos lo que hacemos es un ca 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 es un derrotero entonces ser bueno o ser buena ca es humana por ejemplo cuando se examina una mujer embarazada por ejemplo hay 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 médico o sea usted dice ponte tranquila pero si son primeros a lo ven hay hay que no ven no cuando no ven el médico quiere decir chuma o puede ser cae chuma no entonces es un mandato cae chuma o chuma cae cualquier cosa ser bueno ser bueno cuya para ir resierta a ver vamos a leer primero cuya para ir resierta y se comparezca al enfermo resulta no la esa la 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 eso tiene que recomendar como médico no levantas peso persona por ejemplo que está enferma recibe operada hay que recomendar la santa amacobaricho entonces con el nuevo levantas no alzas peso ama yaquicucho ama yaquicucho no tengas pena ya que hay enfermos por ejemplo que también por falta de ánima se sienten malestar con pena para sus familias entonces como buen médico tú tienes que tratar de complacerla complacerla a dicha persona para eso en la última parte hemos considerado unas canciones de repente como buen médico le cantas una cancioncita en quechua y levantas el espíritu a ese paciente ¿bien? a ver vamos a ver a maya cruz a ver maya lankico pregunta ¿no? ¿dónde tienes hambre? luego leemos miku lankico ¿quieres comer? maya lankico ¿no? no tengo oye maimantar rinqui ¿a dónde vas? sureño maychutak huasiki ¿dónde es tu casa? maya lankatskan ki norteño ¿De qué pueblo eres? ¿Maitiaktatakanki? ¿Sudeño? ¿De qué pueblo eres? ¿Nicuitanunankiku? ¿Quieres comer? ¿Norteño? ¿Nicuitanunankichu? ¿Sudeño? ¿Quieres comer? ¿Acae? Entonces, ahora vamos a ver ¿Cómo que es? A ver... ¿Cae el Shumach? ¿Cae el Shumach? ¿Cae el Shumach? ¿Cae el Shumach? ¿Ya? ¿Cuya país es el Shriakta? ¿Cuya país es como se dice? ¿El Shriak es enfermo? ¿Se llamen el enfermo cuál es? ¿En vez de decir el sudeño? ¿Cuya país es el Shriakta? ¿Cuya país es el Shriakta? ¿Se llamen el Shriakta? ¿Ya? ¿Unguy, un Shriakta, un Shriakta? ¿Tú van ahí? ¿Ya? Bueno... ¿UCHAONQYU, tuvi anyunankui? ¿VIVAS es el Shriakta? ¿No? ¿El Shriakta es el Shriakta? ¿ thr no? A ver, seguimos viendo A ver Otra vez Ya Su dialecto de Hacha, ¿cuál es? Sacha Otra manera es Sacha En su costalito tienen sus atentes Un poco de Kai Sachawan, diría en otro lugar Kai Sachawan La Zagta Ana Fogaricho A ver La Zagta Ana Fogaricho Vamos a leer A ver, vamos a hacer como cantar, ¿ya? Como cantar, todo es igual Todo lo que has hecho luego vamos a leer Después les explico algo Ya Comenzamos Kai Shumach Shumach Kai Kuya Pai Recierta Kuya Pai Ongohta Kuya Pai Ongohta Es la misma cosa que estaban diciendo Ya Kupe Kui 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 Hachawan Oda Kupe Kui 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 Hachawan Kupe Kui Kui Sachawan La Sacta Amangogarichu, Amangyatikuchu, Mayagangkiko, Nikunangkiko, El de Mayagay, ¿qué más hemos aumentado? Pero Kuchak, también pueden apuntar Kuchaknangkiko, una partecita, entre Mayagay, entre Nikunay, Kuchaknangkiko, también es otra forma de decir, Kuchaknangkiko, ¿no? Kuchaknangkiko, que es el que tienes hambre, ¿no? Ya. Nikunangkiko, entre Mayagay, Kuchaknangkiko y Nikunangkiko, mismo dicen, ¿no? Nikunangkiko, ¿quieres comer? Mayagay, Kuchaknangkiko, tienes hambre. Ya, ahí uno. Mayagay, Mayagayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Muy chuta huasiqui! ¡Muy margatajanqui! ¡Muy gaste tajanqui! ¡Nukuta munamkiko! ¡Nukuita munamkicho! ¡Munamkicho! ¡Nukuita munamkicho! A un punto en otro es todo lo que es las indicaciones que pueden hablar, ¿no? ¡Sé bueno! ¡Padezca el enfermo! ¡Brótate con herva! ¡No levantes la cosa pesada! ¡No tengas pena! ¿Tienes hambre? ¿Dónde vas? ¿Dónde es tu casa? Todo eso van a apuntar. A ver, siguiente concepto. Sigamos conociendo las palabras en Quechua, construidas con los ponemas ña, ña, pa, y ra. ¿No? Pero dicen, sigamos conociendo las palabras en Quechua, construidas con los ponemas ña, 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 pa, ra. ¡Nanay! ¡Nanachi! 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 ¡Nanay! ¡Nanay! ¡Nanania! ¡Nanay! ¡Nanga! ¡Nanaka! ¡Nanay! ¡Nan! ¡Nanaka! ñutui compá pacha ahí nos dice pacha suelo, mundo abajo dice pacha barriga o estómago eso significa polisemia una palabra significa otra palabra pacha, pacha uixa paqui pantai pantai pagas tuta ¿cómo se ve esta rodilla entre pagas y tuta? o ¿no es cierto? pagas o tuta pagaki pascai panai rimai penkai penkakul pishtai tumku tumul turi japai pamam apai ay si no hay news hay diabetes hay si presenta las dos formas que puedan usar com-ra ran ran ranyan ranreiku ranyan ranyan Gracias por ver el video. Osa, Wengwiri, Wepi, Weshni, Oya, Kunchai, Uy, son esas palabras, primer, materia prima tenemos, o sea que palabras para construir como un constructor de una vivienda, ¿no? Y ahí cogemos unas cuantas palabras para poder construir frases comunicativas. Bien, o sea que esas palabritas les sirven de ficcionario, de consulta. Entonces dice, os de miento. Después de conocer palabras como ponemos na, ña, pa, ra, vamos a construir frases, ¿no? Usando estas palabras ya. A ver, vamos a comenzar con Pacha. ¿Qué decimos? Pachananay. Pachananay. Otra forma. Wixananay. Wixanay. Esos brazos. Dolor de barriga. Las dos formas. Paraco, uño, yacuam. Paraco, uño, yacuam. Uño, yacuam. ¿Hay en palabras, uño, o no? Señor, y uño, ¿no? Uño, paraco y deslavas. Sí, pach. ¿No? Uño, agua tevia. Yacu, ¿qué es? Agua, ¿no? Entonces, lávate con agua tevia. Agua tevia. Pregunta. ¿Parnantico español está? Al paciente, ¿no? ¿Parnantico español está? ¿Hablas español? ¿Dónde dicen? En norte. ¿Rinanquicho español está? En el sur, ¿no? Al paciente. ¿No? ¿No? Al paciente. Al paciente. ¿No? Bueno, ¿no? Por ti vuelvo de donde sea, ¿no? Por ti, quiere decir, Ramrecu, Maipitapis, Kutimu, que quiere, algún piloto que quiere decirlo, ahí tiene, ¿no? Por ti vuelvo de donde sea. A ver, dime en quechua, ¿cómo dirías? Si tú me quieres, dime pues, por ti vuelvo de donde sea, a ver, dime, así enséñense, Ramrecu, Maipitapis, Kutimu, ¿no? Ya. Eso tiene que recomendar, por ejemplo, en la sierra, la, a ver, escúchame, en la sierra la gente, las madres cocinan, perdón, a leña, ¿no? A leña, es saludable todavía, pero en tono, en lugares más altos donde no hay árbol, donde no hay árbol, ¿con qué cocinan? Carca, carca, carca es el cremento seco de las vacas, eso recogen, recogen esa carca, el cremento seco de las vacas, en la puna, montonan y con eso cocinan, en vez de leña. Más problema todavía, ¿no? Cuántas cosas, cuántas intoxicaciones adquirían esa gente cocinando con eso y con eso se alimentan. Los que cocinan cuña es natural, pero donde no hay leña, donde hay necesidad, entonces combustible utilizan lo que llamamos carca, ¿no? Carca es el cremento seco de los reyes, de las vacas. Entonces, hay personas que están cocina y cocina, hay mujeres que paran toda la vez en la cocina nuevas, entonces en ese momento lo que tú en quechua recomiendas. Aquí hay dos formas. Ana hoxnipi. Ya baoipuncay es suremiu. Ana hoxnipi. Kankichu. Hoxnipi o hoxnicu tambi ho extero. Oye, venía. Ahora vamos a ver, todos. Pachananay. Ale, Pachananay. Leipsananay. Paraco, Gonyo, Yacón. Parlanquico, Español, ¿está? 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 Este va a poner la prueba. Para el café en el quirobos. Ya. Eso también voy a poner, para que no me olviden también. Yo lo voy a poner en mi lugar. Esas son frases que de la cantidad de vocabularios que nos seleccionan, ¿no? Entonces, para aprendizaje, ese tipo de diálogo. Ese tipo de diálogo entre ustedes pueden ir dialogando, no preguntándose, preguntándose. Conta. A ver, lea y conozca las palabras en quechua contribuidas con los fonemas ra, sa, sha y ta. Sí. A ver. A ver, lea y conozca. A ver, lea y conozca las palabras en quechua. A ver, lea y conozca las palabras en quechua. Las personas, escúchame, las personas están entre dos, por ejemplo, las señoritas están las dos, ¿no? Un ejemplo. Esa forma de estar junto, o junta, significa ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Para un ejemplo, yo me voy a juntar al lado del, ya, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Por ejemplo, a él lo llamas, ven siempre para acá, en mi lado. Raghamri, ¿no Raman? Raghamri. Ya. Comenzamos con Ra, ¿no? Ra. A ver. Primero voy comentando. A ver, Raksha o Iska. ¿Quién se llama? Sucio o sucia, ¿no? Raki es separar. Raku o Racta es grueso. Groso. Rikchai, despertar. Rikai, ver. Rikachakui, divisar. Por ejemplo, al paciente, rikachakui, amapunuchu. ¿No? No duermas, divisa. Rikachakui, ¿no? Rikachakui, divisar. Rimanakui, conversar. Rimaikanakui, saludar. Por ejemplo, yo cuando ingreso, a ustedes les saludo. Ustedes me contestan. Entonces, eso indica Rimaikanakui, ¿no? Rimaikanakui, saludarse. Ramiikanakui, saludar. Redi, oreksi, conocer. Runa, personete. Rúbul, cortar con cuchillo. Eso todo, eso que ustedes van a conocer. Sakzai, tragar. ¿No? Le dije, creo que la vez pasada, ¿de dónde proviene Saksay Yaman? te dije, ¿no? de este vocalo viene el nombre de la ruina arqueológica en Gusco, Saksay Yaman Saksay es las aves tragan, ¿no es cierto? nosotros tragamos, por ejemplo, el líquido pastilla, por ejemplo tragamos, ¿no es cierto? ese proceso se llama Saksay Saksay por ejemplo, en vez de UPI UPI es el líquido, pero el médico, si tú vas a decir toma la pastilla tranquilamente puede decir Saksay, cae pastilleta Saksay, o sea que Saksay es hacerlo pasar de frente por la carganta ese proceso es Saksay Satra vello, barba sari, jari, pisar suta y jalar suti, juti nombre suhu, cana supay, diablo demonio ya es lo que dicen por ejemplo al maldecir a la persona que puede discutir dicen supay pa guadon ¿no? supay es diablo supay pa hijo del diablo guadon es hijo supay pa guadon supay supay si pu sapi es acto sexual suya suya y esperar suya robar ladrón ¿no? shakia hablador habladora shak shak mediano niño que va niño o persona que va creciendo se llama la enfermedad en el labio sham venir ven shapra barba bigote shari levantarse shing oler shipsi anoche shumaj bonito lindo bello shukai silbar shokshi sacudir shuyu feto aborto shupay frotar shupaku de lavarse la cara shukai callarle o callarla por ejemplo un niño que está llorando llora de pena shukai quédese callando y último para leer todos takui golpear no para takai takai golpear takui mezclar takpai sorprender tamia o para es lluvia tamia dicen el centro norte y dicen el centro sur ¿no? tanta y tamia 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 y tamui aplastar papui preguntar tari encontrar taripai alcanzar ticrai voltear ticchu inclinado tinqui nulo etcétera son palabras para el uso médico ahora si ahí van mi leo todos a ver todos rinkechua rakcha isca raki raku racta kichai kichai pero rikcai dice rikcai dice dígame alto dígame rikcai 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 rikcachakui rimanakui rimaikanakui rimaikanakui rihi rixi luna rogui rikcachai rikcai sapra sari haru suti rini rikcuchai rikcuchai rikcuchu rikcuchu suti rikcuchapati rikcuchasthi rikcuchapati Suyai, Suva, Kushak, Shakya, Shaksha, Shama, Shamuy, Shakra, Shari, Shinkai, Shipsi, Shuma, Shukai, Shukshi, Shubu, Shupai, Shupakui, Shukai, Takai, Takui, Takpai, Panya, Para, Tanta, Takanta, 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 Takanta. Bien, lo que pasaron les expliqué que significa acá las dos formas, bueno, es como pan, pero con una rayita pueden poner ustedes también, significa, yo les dije, persona aratiento, persona pobre, es exclusivamente para cusqueño, ¿no?, Tanta, no, pero Tanta, Tanta, no más, Tanta, Tanta, simple, pero Tanta es pan para cusqueño, Tanta sin aprotrum significa persona aratiento, como también significa pan, ¿no?, Patri, Tari, Taripai, Pikirai, Pichu, Tingui, Tanto eso, vamos a usar, ahora, ¿qué decimos?, después de conocer las palabras con los fonemas, ra, sa, sha, ta, vamos a construir frases usuales, ¿qué frases usuales? Entonces, construimos, hay un nombre de las cosas, racuagish, ¿no?, es intestino delegado, grueso, perdón, intestino grueso, racuchunchul, intestino grueso, ¿dónde dicen agish? En el norte, chunchul, en el sur, entonces, racu es ambos lados, es igual, racu es grueso, ¿no?, racuagish o racu, chunchul, de ese chunchul viene de chunchulí, a ver, rickchacuy, rickchacuy, amapurucho, despierta, no duermas, o sea, que eso van a usar ustedes, al paciente lo recomiendas, leas tu medicamento, etc., que para que no es un fiel, no debe dormir, ¿no?, entonces, rickchacuy, amapurucho, rickchacuy, amapurucho, rima nakushun, rima nakushun, rima nakushun, quiere decir, vamos a conversar, ¿no?, también puede ser, en vez de rima nakushun, también puede ser, parla, parla shun, parla shun, parla shun, puede ser, en vez de rima nakushun, parla shun o parla shun, también, ¿no?, parla shun o parla shun, bien, shun, parla shun, parla shun, parla shun, parla shun, parla shun yacuwa, ese proceso de lavar la cara, je cippé, quese llama shun takuyon, no lavarse la cara, shun, parla shun, parla shun, parla shun, parla shun yacuwa, ¿Logimantico? A ver, ¿Logimantico me conoces? Es una pregunta, que también hay otra forma, hemos leído, ¿Logimantico? Puedo decir, ¿Logimantico? O, ¿Logimantico? Así, sureño. ¿Logimantico? En estos casos, en verbos, kiku es para norteño, kichu para sureño. Puede ser, ¿Logimantico? O, puede decir, ¿Logimantico? Así, ¿Logimantico? En su costado, anota en su. A ver, ¿Sarulkeman? ¿Sarulkeman? Ese, como médico, tienes que indicar al paciente. Salulkeman, ¿no? Pisa aquí, ¿no? ¿Sarulkeman? Ven aquí. Shipshiga Aliku Kargaiki. Ah, se pregunta, anoche estuviste bien, ¿no? Shipshiga Aliku Kargaiki. ¿No? El paciente te contestaría, pues, Adi Humana, ¿no? Adi ya también, sí. Shumaxkai, ponte bonito. Tantatamikui, come pan. Tapushaiki, te voy a preguntar. Y así, son frases de la cantidad que estamos tomando. Otro. Y matan su tiqui. ¿Cuál es tu nombre? Otro dice, Tikrai Itzohman. Voltea hacia la izquierda. Tikrai Itzohman. El subeño que dice, Tikrai Yohiman. Yohiman. Entonces, tú, como médico, cualquiera puedes usar. Itzoh o Yoh. Y la derecha, ¿cómo se dice? Ayih. Acá está, ¿no? Ya. Ayihman. Y de otra forma, Panyaman. Panyaman. Derecha es, Ayih o Panya. ¿No? Itzohman. Hacia la izquierda. Panyaman. Hacia la derecha. ¿Bien? Bien. Entonces, esas son las frases que hay. Vamos a leer, entonces. Vamos a leer. A ver, entonces, ustedes, como médico, están conversando, ¿verdad? Conversa. Vamos a conversar. A ver, silencio. ¿Qué se dice silencio? Yo quiero decirles así. En vez de silencio, ya les digo próxima. Upaya. Upaya. Quiere decir silencio. ¿Ya? Cállese la boca. Quiere decir Upaya. Sile. Upaya. Sile. ¿No? Cuando yo les digo Upaya, les estoy diciendo silencio, por favor. A ver. Upaya. Lee yishun. ¿Ya? Lee yishun. Vamos a leer. Lee yishun. Ya. Raco Ares. Yo estoy diciendo. Lee yishun. También puedo decirles Ashwa. Ashwa, mi yamu. Ashwa en el sur. Norte es Kinchika. ¿Ya? Kinchika, mi yamu. Lo estoy diciendo. Lee yamu. Más fuerte. Repito, Aswan Miyamuki. ¿Qué estoy diciendo? Llegan más fuerte. Kenchi y Aswan son sinónimos. Significan fuerte. ¿Ya? A ver. Raku Agish. ¿Qué le pica? ¿Vos de los barones? Raku Agish. Raku Chunchul. Rika Chakwe. Amatolucho. Rimanakushu. Tanulakushu. Suscríbete. Shupakumki unyuk yakuan. Shupakumki unyuk yakuan. Riri mankiku. A ver. Riri mankiku. Otra forma. Riri mankichu. ¿No? ¿Me conoces? A ver. Saru y Kaiman. Otra manera de saber cómo sería. Haru. Norteño dice Haru y Kaiman. Saru y Kaiman. El dialecto es ese. Haru y Saru. ¿No? No. El dialecto es ese. Haru y Kuan. El dialecto es ese. Haru y Kaiman. Las lecianas. El dialecto es ese. Haru y Kaiman. So, el dialecto es ese. Haru y Qargaik. O, también, al ya que tendo. El dialecto es ese. Haru y Paiman. Tapusheiki Imatan una imatasutiki Dice acá imatan puede ser imatan o imatah, no hay ningún problema. Como está aquí te dice imatan sutiki, como también puede ser imatah sutiki cualquiera. ¿Ya? Eso vas a usar voltearse a la izquierda, ¿no? Tikrai y Tsojman. 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 A ver, rápido me dicen, ¿cómo se llama este brazo? ¿Cómo se dice? Ayer. Otra forma. Maña. Mano derecha, dígame. Estilo norteño, dígame. Estilo sureño. Pañamaki. Estilo norteño. Ayer. ¿Qué es? Tsojman. Estilo sureño. Tsojman. Ayer. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Qué quieres? ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Ya? Tsojman. ¿Qué quieres? Tsojman. 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 ¿Qué es? Tsojman. 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 El objetivo del destino no quiere. Tsojman. YY. Oascal en en. Terón. En caballero y. En Hujancario. Y.. Cajamarca. No va a decir chasczy. Y no va a decir chaki, chaki. El que, el hearme es que. Se pronuncia chaki. El quancarín te va a decir chaki. O' hogancarín te va a decir chaki. Cajamarquil, también chaki. ¿No? El reto viene a decir a chaki. ¿No? A ver, lo izquierdo, lo llaman norteño. Lo izquierdo. ¿Extremio sudorneo? No. Lo izquierdo izquierdo. ¿Extremio sudorneo? Esto dice, díganme las dos formas. ¿Extremio sudorneo? ¿Extremio sudorneo? ¿Extremio sudorneo? ¿Extremio sudorneo? ¿Extremio sudorneo? A ver, es nilio yankaino. Es su chak. Es nilio cajamalcino. Es su chak. El medio chak y el medio chak y el medio chak. Bien. A ver, Poné también el material. A ver, pulgan a la página un relax, ¿ya? Para terminar. Esto. Es media, ¿no? Con sus materiales, a ver, pulgan a la página... 60. 60. Ahí, a cobrir con la página. ¿Qué hay? 61. No hay. No. 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 Corra a la página 61 Corra a la página 62 Corra a la página 62 Corra a la página 62 Corra a la página 61 Corra a la página 61 Corra a la página 62 Corra a la página 62 el viernes al próximo le avanzamos hasta en el programa ¿cuántas son 40 preguntas? la próxima la próxima bien en el siglo de establecido como no de una coordinación la fecha dos pasos cortos el siguiente es parcial dos pasos cortos este viernes un paso corto el siguiente es parcial ya no hay paso corto sino es parcial parcial va a ser 40 preguntas para cambiar gente bien, a ver página 61 ¿qué dice? himno nacional del Perú en Quechua a ver todos Peropa Hatun Takin significa canción del Perú Hatun Takin canción grande del Perú coro actualmente están cantando la cesta de flor vamos a leer detenidamente el coro a ver a ver síganme respis rañan canchis casunchis casunchis huiñaitaj huiñaitaj nyaltatá nyaltatá canchantá 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 takachung inti takachung inti atal atal suh ches ha pakitá ha ae atal suh ches ha pakitá ha ya ya canchis huiñaitaj ularichin ularichin ae lo que pimos respis rañan canchis casunchis casunchis huiñaitaj nyaltatá canchantá canchantá pakachung inti atal suh ches ha pakitá ha ya tanchis huiñaitaj ularichin esto es uno una yudata in caruna motisca aunque los que no tienen por lo menos repitan lo que estoy diciendo para que puedan adecuándose en articular con todo por favor no vivan asustados no sean indiferentes cuando el profesor está gritando si no tienen material por lo menos repitan en la pronunciación ya don ayuata in caruna motisca tariachigni mi azkata aizargan susu chesra mitaya muchos rampi en in unayana ching en antil gran A ver, pronuncian. 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 Las dos estrofas. Ahí está. Muy bien. Suerte. A ver, ¿cuántos faltan por acá? Ya, repátenlo. A ver, pronuncian. Gracias. No se conduce. No se conduce. No se conduce. No se conduce. y se va a ir por acá y acá, si sobra, se va a volver por ahí, ¿eh? y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, si se va a ir por acá y acá, actualmente se está cantando cifre trofa vamos a comenzar con cifre trofa igual vamos a terminar con cuero a ver, con la cifra la cifre approfía big klip y acá, con la 15 y acá, con la 24 en encima y acá, con Snang y acá, con la 20 y acá, con la 24 lli y acá, con la 20 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Macán, no! ¿Hay ánimo o no hay ánimo? ¡Sí! ¿Con qué página usted? ¡Míralo! ¡Bum! ¡Eso es relax! Veintinueve, ¿no? ¿Ese es? ¡Para ahí, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Después, después! ¡Después! ¡Después, después! ¡Después, ya! ¡Ya! ¡Después, ya! Vamos a terminar con la... con la página que queremos continuar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver... Ahora decimos concepto lea y conozca las palabras en quechua construidas con los ponemas un, wa y ya con tres letritas A ver... El año El Anjo elaurais baju Urai, Umpuy, Huachai, Huakcha, Huamangripa, Huarantin, Huamach, Huamra, Huanai, Huancuy, Huanuy, Hualki, Huapyai, Huamangripa, Hu Siteg, Hu議, Huamangripa, Huughai, Hu Chakui, Hu Yatakui, Ya-tai, 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 Ya-takiya, Yachakuk, Yachayapa, Yaku, Yakai, Hati, Yaku, Inu, Yamai, Ayi, Yatai, Yargui, Yatai, Yargui. Yayai, Yaykui, Yupai, Yurishra, Yuri, Yaya. Entonces son palabritas especialmente seleccionadas que por orden alfabético aparecen, ¿no? Aparece todo lo que es para el uso Cada una de estas palabras Ustedes han de usar O ají, hueco, comer Introducir Remojar algodón Por ejemplo, utku, ¿no? Ustedes, el médico, va a conocer Para cualquier cosa, para limpiar Para poner inyección Entonces, utkuta apamuy Por ejemplo, trae algodón ¿No? Alcánzame el algodón Y así van a surgir Necesidades Terminamos con esto Como ya conocemos Las palabras sueltas Vamos a formar frases Con algunas Eso vas a recomendar Mucho comer aquí Hace daño Entonces, con el médico vas a recomendar Utkuta apamuy ¿No? Trae el algodón Amagraichu ¿No? Un paciente a veces Que nunca van al médico Y entran llorando Entonces, entran llorando Y matabuanke Amagraichu ¿No? Amagraichu ¿Ah? Ya, ya Este Ya Shakyat 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 Antico Shakyat Antico ¿Qué es? Médico Conversador Conversadora ¿No? Amable Shakyat 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 Es persona Amable Conversador Si tú vas a Con cava de palo Entras A curar Al enfermo Te vas a enfermar Pues Tienes que conversar Si ahora Vamos a aprender Canciones Cantando De repente Nosotros somos Médicos Nosotros somos Peruanos Nuestro Pero debemos cantar Nuestro himno Del Perú ¿Ves? Ah Que empieza a cantar Caramba Un paciente Andino ¿Cómo se va a alegrar? Ni siquiera Nunca Va a escuchar Cantar Inmunomacional En quechua A un médico En costa Alguien que ha ido De la costa De Lima Inmunacional Nadie canta Ni los cosqueños Cantan Inmunacional Es cuestión Académica No es otra cosa Usted viene aquí Aprender Académicamente Aprender Inmunacional A cualquiera Sus familiares Les dicen Por ejemplo Abuelitos Abuelitas Usted canta Inmunacional Mamá Abuelita Abuelito No Yo sí que canto Le dicen Entonces ¿Qué van a Sentirse muy bien? Mira Mi nieto Mi nieta Llega de la universidad Cantando Inmunacional Van a alegrarse Para eso es La preparación Seguimos Shakyawarmi Shakyahampiko Huitzraipengkuta Yakunami Yarpukuyna Por ejemplo Yarpukuyna Vas a usar El paciente Se echa a la camilla Ya tendrás De examinar Y ya Ordenas En vez de Bájate Entonces Yarpukuyna Mamá Yarpukuyna Porque hace Examinado Ya Entonces De esa manera Es Todo aprender Es cuestión De Ustedes Cuestión De alumno Cuestión De interés Aguillaco Claro Aguillaco Para eso Es lo que estamos Aprendiendo Sinónimos Y dialectos Cuando ustedes Conocen Sinónimo Cualquiera De las palabras Utilizan ¿No? El aprendizaje Mis queridos Alumnos Es Depende De ustedes Interés Porque Hay interés De que vienen No creo que vienen A ser Vultos Nada más ¿No? Cuando hay interés Y ese interés Se ha notado En sus Primeros Pasos La mayoría Están Bien Eso significa Que están Preparándonos Vamos a ir Igual Bien Entonces Lo que no Ha recibido Prueba Segundo